Bueno, vamos a empezar ya que seguramente Oratio nos tendrá que comentar bastantes cosas y seguro que nos quedamos luego sin tiempo, ¿no? ¿No es cierto, Oratio? Sí. ¿Qué solución nos puede aplicar dependiendo de las necesidades que tengamos hoy en día? Nos acompañan en este webinar, por un lado Oratio y por otro Sergio Bravo, ambos están en Bitdefender y os quería comentar también, se va a hacer una especie de concurso al finalizar la presentación. Sabéis que, bueno, comentaros un poco el timing, Oratio nos va a comentar un poco que es a nivel de soluciones de Bitdefender. Después va a haber una especie de concurso, saldrá una slide con una pregunta y con cuatro respuestas posibles. O sea, dentro de esas cuatro respuestas posibles, solo una es la verdadera. Lo que haremos es que a través del chat que tenéis de Zoom, el primero que conteste la pregunta verdadera, le enviaremos un kit de cervezas a su casa, ¿vale? Accesorio al que tenéis ahora mismo. Quien no haya recibido el kit de cata de cervezas, muchos os inscribisteis al webinar a última hora, como vamos todos, y se os enviará el kit de cata de cervezas a casa. O sea, que no, eso contar con ellos. La cata será grabada, entonces luego la podéis repasar. Después de este concurso vendrá la cata en directo, donde sí os aconsejo que estéis, donde nos enseñarán un poco, pues, cómo degustar esas cervezas artesanas. Y después tendremos un vídeo con la mascleta que hemos realizado en Unsis, para que veáis un poco, pues, las jornadas que estamos realizando de mascletas en qué consiste. Y sin más entretenimiento, Horatiu, te paso el testigo para que nos expliques un poco lo bien y bueno que es vuestro endpoint. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Y lamentando mucho que este año no hacemos fallas, intentamos hacer estas fallas virtuales. Ayer vi un reportaje que los niños estaban esperando estos días y por desgracia no pueden tenerlos, ¿no? Cuando se vestían y recibían un montón de regalos y chuches y todo, pero bueno, el próximo año seguramente será. Bueno, hoy voy a aportar alguna información. Primero les invito a hacer esta reflexión de cómo abordamos la ciberseguridad. Si la consideramos un mal necesario, una palomita en el checklist, quebradero de cabeza, algo que nos viene en natural. Hoy somos ya en la fase de excelencia y podemos enseñar a otros. Bueno, pues, bueno, es una pregunta bastante importante. Yo intento responder a la pregunta de si necesitamos o no de verdad una solución idear. ¿Qué hacen las soluciones idear? Y ¿cuál solución sería óptima para nosotros? Y también, bueno, luego, como hemos visto, tenemos el concurso y la pregunta de mil puntos. Pero empezaría con algo interesante acerca del ataque del año pasado y probablemente el ataque más importante de los últimos años, sino de la historia, el SolarWinds Attack. Como se acuerdan algunos de ustedes, el año pasado, en el mes de noviembre, FireEye empezó a anunciar que ha descubierto que ellos han sido atacados y comprometidos. Luego, poco a poco, esto se expandió y descubrieron que a través de la plataforma SolarWinds Orion, se les ha entrado y se les han robado datos importantes. Varias agencias de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, han sido también atacadas y parecen que se han exfiltrado datos. Ni siquiera saben el alcance o si lo saben no lo dicen, por supuesto. Pero para mí, no sé, fue una incidencia muy, muy importante, especialmente porque es idónea para explicar un poco cómo han trabajado. Ha sido un ataque muy ejemplario. ¿En qué sentido? Primero, primero por la oportunidad. Se aprovecharon de SolarWinds Orion, que es una plataforma de monitoreo de recursos. Y muchos de nosotros pensamos que las plataformas de este tipo no tocan los datos, que trabajan solo con logs, con algunos parámetros, pero nada más. Es posiblemente, pero en este caso, SolarWinds Orion pedía accesorios full para el cortafuego, los SQL servers, estaciones de trabajo, routers, todo. Entonces, los cibercriminales que están detrás de este ataque, los criminales profesionales muy buenos, lo que han hecho ha sido estudiar el terreno y ver cómo se puede aprovechar. Primero, lo que han hecho ha sido analizar muy bien la plataforma de SolarWinds. Entonces, vemos cómo se estaba actualizando y han accedido a una FTP de staging y de donde se propagaba la actualización. Han podido meter ahí un troiano y este troiano luego ha sido incorporado en la actualización y este troiano luego se ha propagado en todos los clientes de SolarWinds Orion. Han esperado dos semanas para engañar a los mecanismos de detección. Esto bastante interesante, bastante importante, lo vamos a ver también hoy. Y han incorporado mecanismos en el código para evitar la detección del bugger por comportamiento. Lo que ha sido muy interesante ha sido el hecho de que el troiano se ha comportado muy bien en el sentido de que ha empezado a colectar información, a parar los servicios de seguridad, pero después de esperar, ha empezado a contactar con el Command & Control Server, una instancia hosteada en Microsoft Azure, donde pasaban datos de la organización, su infraestructura, pero también datos que le permitían, por ejemplo, al atacante entender si merece la pena, si vale la pena explotar la presencia del troiano en esa organización o no. Es como un all-purpose vehicle. Lo han hecho para entrar en cuántas organizaciones han podido entrar y luego por quedar escondidos. Y a lo mejor si interesa, entran. Si no interesa, no entran. Luego, otra fase del ataque ha sido implantar otro segundo malware, Teardrop, y abrir de ahí webshells, en algunos casos este webshell supernova, este malware, y a través de esto, muchas veces usando comandos, escribiendo código, modificando el código del malware durante el ataque, algo que, según mi opinión, ha sido bastante único hoy en día, lo han utilizado para descargar, compilar, ejecutar scripts de PowerShell, y para dar pasos laterales, para sacar la información, y luego inicialmente hacer limpieza. Por eso les resulta muy difícil a los afectados saber incluido si les han entrado y lo que les han robado. Según mi humilde opinión, es un ataque ejemplar. Es un ataque que demuestra el nivel de los atacantes, demuestra también cómo se lo curan, demuestra también el peligro que representan, y demuestra también el hecho de que sí que aún tenemos mucho por trabajar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Porque, bueno, uno ve esto y dice, joder, pero me van a entrar, esto es, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, en el caso de SolarWinds, y vamos a volver al final a este caso, muchas cosas no han funcionado. Pero lo que puede uno hacer es dotarse de soluciones, eventualmente de una plataforma integrada de ciberseguridad, pero también pueden comprar o pueden, incluido, desarrollar pautas, mecanismos, usando también tecnologías para poder alcanzar la ciberresiliencia. Según muchas definiciones, incluido la de Gartner, la ciberresiliencia es un conjunto que pasa por identificar y gestionar los riesgos de ciberseguridad, por tener tecnologías de prevención de amenazas, por tener tecnologías de detección de los ataques avanzados que a lo mejor pasen de estas prevenciones y poder investigar y responder a las incidencias de seguridad y de nuevo volver a parcourir este círculo, este ciclo. En B-Defender tenemos esta particularidad de tener una nube de Threat Intelligence que está potenciando todas nuestras soluciones, que se está nutriendo de datos de más de 500 millones de sensores a nivel global. Esta nube de Threat Intelligence permite también una plataforma centralizada que juega varios papeles, tiene varios roles. Entre roles de consolidar datos, tiene también el Machine Learning en la nube, tiene la posibilidad de detectar anomalías. Hacemos un inventario de los procesos y los hashes y tenemos claramente cuál es un proceso normal y cuál es un proceso rogue, un proceso modificado por el malware y tenemos varias otras posibilidades. No últimamente, automatización y orquestación de la respuesta e integraciones, por supuesto, con otras tecnologías. Y encima, hemos consolidado nuestras soluciones en varias áreas. Una sería la parte de risk management, risk analíticas, risk management y refuerzo de los sistemas. Otra sería la prevención avanzada. La otra sería la detección y respuesta, las IDR, y no en último plazo, los servicios. Y aquí pueden ver varias tecnologías, no han entrado todas, que proporciona Bitdefender en este momento, para los endpoints, para las redes, para las instancias en la nube y para los humanos, porque estamos cubriendo también el comportamiento humano. Bueno, sin entrar más, entraría, explicaría primero la base. La base sería el refuerzo por la reducción de la superficie de ataque. Y aquí destacaría el endpoint risk management. Es una solución, es un módulo, que lo que está haciendo es mirar dónde se ubica el endpoint, si está detrás de un corporate firewall o está aislado en internet, qué tipo de endpoint es, si es un servidor, si es un portátil, por ejemplo, porque hay diferencias en la seguridad, qué sistema operativo tiene, y en función de esto, tiene un baseline de configuraciones y de parches, por ejemplo, disponibles, y por otro lado, el software instalado y el nivel de los parches aplicados. En función de todo esto, está sacando un scoring de riesgo, y este scoring detecta, por un lado, los riesgos que vienen por vulnerabilidades en el software, y otro que viene por las malas configuraciones. Se van a extrañar, pero las malas configuraciones computan por más de la mitad de los riesgos que detectamos. Y hemos visto que, aplicándolo, que hay más de un 70% de estos riesgos que se pueden fixar, que se pueden arreglar automáticamente, e incluido tenemos esta posibilidad dentro de nuestras soluciones. La parte bonita es que este es un módulo que lo proporcionamos al mercado gratuitamente en todos nuestros productos, y nos ayuda a todos reforzar, porque pensamos que un cliente reforzado es un cliente que ya puede responder muy bien a los ataques. Y es un módulo que actualizamos continuadamente con Bitdefender Labs, Global Threat Research, nuestro equipo de los laboratorios, y como decía, está presente en todas nuestras soluciones. Pero bueno, aquí pantallas, como es más importante. Cuando entras en el módulo, puedes ver ya el nivel de riesgo, puedes ver su evolución en el tiempo, y puedes ver las causas para estos riesgos, incluido el factor humano de colaborantes. Y también puedes definir los servidores, los workstations, el top de los dispositivos, el top de los humanos, que representan un riesgo para la organización. Y entrando más en profundidad, puedes encontrar y puedes entender la naturaleza de estos riesgos, incluido puedes aprender muchísimo, porque puedes ver, por ejemplo, una mala práctica, una mala configuración, y cómo se puede cerrar esto a través de una política, por ejemplo, de grupo. Pero aquí hay varias causas para los riesgos proveniendo por malas configuraciones. Imagínense, para el ransomware, los terminal services vulnerables. Y luego, si se trata de vulnerabilidades a nivel de aplicaciones, entonces tienen incluido el botón de parchear la aplicación. Si no tienen nuestro módulo de patch management instalado, entonces pueden ir en la web a la database de vulnerabilidades y aplicar manualmente el parche de ahí. Luego, se puede, por ejemplo, hacer una consolidación de los riesgos por cada dispositivo y aplicar todos los parches para el respectivo endpoint. Y no últimamente, los riesgos humanos que estamos analizando con el objetivo de identificar a los usuarios que pueden inducir riesgos de seguridad a la organización. Y si estos riesgos sin la naturaleza es el desconocimiento, entonces les estamos dando formación. La formación de ciberseguridad hoy en día, por desgracia, es demasiado genérica. Con este módulo, ya llegamos a poder tener una formación muy dirigida. Y si se trata de malas intenciones, también podemos analizar, monitorizar, incluido preparar datos para denuncias. Bueno, mención, Next Generation Antivirus. Voy a pasar rápidamente por estos slides porque ya nos conocen aquí y conocen estas tecnologías. Destacaría el Threat Control avanzado que contiene mucho Machine Learning. Es un conjunto de tecnologías que trabajan también para detectar los ataques sin ficheros. Y destacaría también el Ransomware Mitigation que es un conjunto de tecnologías que hemos puesto en nuestras soluciones para poder prevenir la encriptación de los datos. ¿Cómo funciona? Una vez que detecta un comportamiento similar a un Ransomware, la encriptación de datos, está haciendo una copia por una tecnología propietaria de BDefender de estos datos en una ubicación Temporal Proof y está bloqueando la comunicación con el Command & Control Center. Así pueden recuperar sus datos. Más, el Anti-Exploit que está identificando el uso de técnicas de explotación y el uso y abuso de memoria para poder prevenir la explotación de vulnerabilidades de día cero. Es una tecnología que se enfoca más en el método y menos en el contenido. Y luego, el Machine Learning configurable que ya conocen probablemente ustedes y no últimamente el Sandbox Analyzer que también está dando una gran riqueza de información. Para estas tecnologías preventivas, el gran valor lo está dando también el Network Attack Defense que está funcionando a nivel de red y está protegiendo contra técnicas de hacking que conocemos y estamos actualizando, preparando y impidiendo por ejemplo los pasos laterales. Si tienes un ransomware dirigido que puede entrar por ejemplo por un terminal services mal protegido, así podemos bloquearlo a nivel de solo el primer punto donde entra. No últimamente hablaría de las visualizaciones que permiten por ejemplo a un administrador de la solución entender cómo lo atacan, qué endpoints han sido afectados, cómo ha ocurrido todo esto y puede investigar un ente. No nos olvidemos, estamos hablando de ataques avanzados, estamos hablando de ataques multifase y multicomponente y entonces tenemos que entender por dónde han entrado. Si tienen por ejemplo al usuario que les dice ah bueno me ha entrado no he hecho nada, bueno le pueden demostrar mira te he entrado por aquí has ejecutado este malware luego de ahí ha dado un paso lateral y luego se ha conectado y todo se puede ver cada paso y se puede identificar lo que ha ocurrido. Bueno si todo lo que hemos hablado hasta aquí han sido tecnologías preventivas, tecnologías que se dirigen a un administrador de solución. Ahora entramos en las tecnologías más más presentes en here and now en las tecnologías de detección y respuesta. Estas tecnologías entran en funcionamiento si todas las capas y BDefender tiene 35 o 36 capas en la parte de prevención si todas estas capas no hayan funcionado si el atacante es tan avanzado tan bueno y ha pasado de todo entonces tiene que entrar en función el IDR. El IDR lo que está haciendo es identificar indicadores de compromiso indicadores de ataques y según el framework Mitre Attack está identificando también técnicas tecnologías y procedimientos de ataque. Es parte del proceso de incident response donde se tiene que detectar el evento se tiene que priorizar hacer la contención para que no se expanda a toda la empresa y luego investigación y remediación. Hablaba de Mitre Attack Framework Mitre o Mitre se ha impuesto con este framework donde está catalogando todas las técnicas de ataques que estamos reportando todos incluido B-Defender es official reporter para ellos y los están estandarizando prácticamente pueden entrar en este framework Mitre Attack y pueden entender cómo están pensando y qué están usando los atacantes y nosotros en nuestra tecnología IDR lo estamos poniendo en evidencia ¿no? usando la terminología de Mitre luego otra cosa importante las soluciones IDR son soluciones como decía here and now se dedican al analista de seguridad este analista de seguridad tiene la gran responsabilidad de notificar de ver las alertas investigarlas y tomar decisiones en tiempo real porque si no la empresa puede ser víctima de un ransomware por ejemplo en el caso del año pasado de Garmin en dos horas y medio les encriptaron una gran parte de la red o por ejemplo si es un ataque avanzado a lo mejor en unas horas consiguen esconderse modificarse hemos visto que incluido están cambiando el código a mano durante el ataque entonces es muy importante para ellos estar siempre atentos y entonces un analista de seguridad trabaja con este tipo de alertas es muy importante que le demos información varia y muy útil directamente desde la primera vista aquí pueden ver la criticalidad pueden ver también el time que es muy importante el estatus pero también los el tipo de ataque y cuántas alertas ha generado y pueden ver luego el árbol del ataque y les podemos dar información en el caso de análisis del árbol es muy importante también tener herramientas porque lidiar es una herramienta que te permite identificar efectos pero luego tienes que llegar a la causa raíz entonces para llegar a la causa raíz tienes que hacer investigación nosotros estamos proporcionando la información según nuestro lo que tenemos nosotros pero también permitimos la posibilidad de investigación en profundidad también con fuentes externas y también nosotros lo que estamos proporcionando es la posibilidad de cerrar el ataque si es disponible si es posible y los analistas se alegran mucho de ver este tipo de botón tipo kill que pueden parar el ataque o incluido hay otras acciones que pueden ser aislar el endpoint o cortar algunas conexiones y no últimamente y esto es importante los atacantes son bastante avanzados y entonces lo que están haciendo es entender cómo trabajamos nosotros entonces saben por ejemplo que muchas tecnologías trabajan con un tiempo de 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 almacenamiento de datos en formato fresco de 30 días o incluido menos han visto con solar winds solo dos semanas 15 días porque porque cada día estamos generando un montón de datos y si hablamos de una CIEM una CIEM está trabajando con millones de eventos por día entonces ellos pueden hacer lo que se llaman ataques low and slow lanzar un ataque ahora y la siguiente componente en 35 días nadie lo está pillando entonces es muy importante tener la posibilidad de analizar esto durante periodos amplios y en BDefender hemos reconocido esto y ya podemos llegar hasta 6 meses tener los datos en formato accesible bueno estas han sido las soluciones de tipo EDR son soluciones que se dedican a los analistas de seguridad son personas muy importantes para las organizaciones y que trabajan en Security Operations Center o pueden ser solo en equipos aislados pero ahora entramos en soluciones que se dedican más a los Security Operations Center Extended Detection and Response el XDR este es un modelo de soluciones que se va a poner muy de moda de hecho ya han empezado y algunos analistas están pensando que van a reemplazar los CIEM ¿en qué sentido? en un CIEM estamos consolidando datos de varias fuentes tenemos los Network Firewall el IPS tenemos Content Filtering un montón de otras tecnologías el Endpoint Protection el EDR User Behavior un montón de tecnologías que estamos poniendo a enviar datos al CIEM el CIEM los está normalizando y está sacando diagnósticos pero como podemos ver aquí en cuanto más datos tiene que analizar más tarde va a responder entonces esta es la queja de muchos de los analistas piensan que el CIEM es muy bueno para dar un diagnóstico para dar un diagnóstico exhaustivo pero por desgracia se mueve se mueve bastante mal es muy lento entonces una de las recomendaciones sería tener tecnologías como el XDR que son tecnologías de analíticas de seguridad basadas en sensores entonces ¿qué hace una tal tecnología? lo que está haciendo es analizar datos recibir datos en el mismo formato algo que atrasa por ejemplo el CIEM que tiene que normalizar los datos recibe los datos de los sensores en un formato muy fácil de entender muy fácil de integrar y estos sensores pueden ser a nivel de los endpoints a nivel de la red a nivel de email de cloud workloads de identidad de flujos de threat intelligence todos todos estos datos se consolidan en la plataforma de analíticas del XDR y te están dando información y esta información te puede ser muy útil como en el caso de IDR para poder extraer un diagnóstico y para actuar rápidamente porque es reducir tiempo de respuesta esta es la finalidad entonces como pueden ver es una variación de la consola anterior esta es la consola de XDR ya tenemos datos de otros sensores no solo de la IDR tenemos también a nivel de network a nivel de email y como pueden ver ya estamos dando la información predefinida para más para el análisis en contexto en qué sentido puedes tener un ataque que pueda entrar por algún por alguna componente y luego puede dar saltos entonces te entra por un sensor y luego lo puedes detectar o puedes ver su acción con otro sensor por ejemplo a nivel de red aquí por ejemplo podemos ver ha sido algo que eventualmente ha sido resaltado por el sensor de email un spear phishing pero luego vemos cómo está dando pasos laterales y entonces nos canta entre comillas el sensor de network podemos ver también el idear que se entera de que hay intentos de brute force para encontrar credenciales de acceso a eventualmente carpetas compartidas y por supuesto es importante identificar el árbol de ataque y dar toda la información posible con todo el timeline y aquí podemos ver que hay también una vista un poquito diferente podemos encontrar incluido cómo han entrado los endpoints afectados podemos ver también desde cuál endpoint se ha hecho la comunicación con el command and control server si estaría dando clic aquí podría tener el IP y información también de este command and control server luego con quién ha hecho también luego conexión y si eventualmente aquí ha empezado a ejecutar otros códigos por ejemplo aquí podemos ver ha descargado exploits del command and control y ha empezado a usar los exploits en dos endpoints si fuera un ataque como el de solar winds entonces una tecnología así podría tener información de varios sensores y aquí podemos ver también los sensores que nos han dado información en este caso podemos ver por ejemplo un sensor de IDR bueno no me iría más en explicar toda esta parte de XDR es una tecnología bastante compleja y lo que es importante es tener la posibilidad de remediación a mano y aquí pueden ver como se pueden hacer varias se pueden tomar varias acciones tanto aislar como aplicar parches cortar la conexión remota eventualmente hacer una desinfección o lo que bueno en función de la incidencia a lo que le corresponde bueno ahora les he presentado tantas cosas sería el momento de pensar qué solución necesito porque hay muchas cosas hemos visto endpoint protection prevention IDR XDR cuál sería la solución para mí nosotros hemos pensado en dos cosas en mirar en hacer ustedes una introspección y ver en primer lugar el nivel percibido de riesgos que tienen en esta base horizontal y por la vertical el tamaño de su equipo de seguridad o cuántas personas pueden dedicar a la tarea entonces si estamos hablando de riesgos normales percibidos como normales y de un equipo pequeño podemos hablar de prevención estándar del antivirus o el antivirus de nueva generación si estamos hablando de riesgos grandes ya es obligatorio tener una prevención protección avanzada entonces nuestras tecnologías de tipo élite son las que más ayudarían pero si están hablando de riesgos críticos o si están hablando de equipos más grandes que puedan manejar la tarea de la seguridad entonces podemos hablar ya de ultra y ultra plus que son el eDR y el xDR y si juegan con riesgos grandes y tienen equipos grandes o un SOC entonces a lo mejor buscan un enterprise security que tiene también componentes para cada tipo de actividad y que tiene también un xDR para que pueda reunir la información de todos ellos y no últimamente ¿qué hacemos si no tenemos suficientes recursos pero queremos tener un xDR o un un y los tenemos los queremos gestionar entonces aquí entran los servicios manage detection and response que estamos dando en conjunto con nuestro partner NUNCIS y que son servicios que pueden abarcar varias áreas como por ejemplo el threat hunting que les permite identificar ataques que a lo mejor han pasado de sus detecciones actuales son servicios de alto nivel donde nosotros le permitimos desarrollar escenarios de ataque y buscar en conjunto rastros de que estos escenarios se corresponden con la realidad luego hay también incident responses de service si algo pasa en su ámbito empresarial podemos venir a ayudar si también hay dark web insight los cibercriminales están compartiendo información en dark web están buscando por ejemplo credenciales para entrar en BBVA o bueno sabemos que firewall tiene BBVA o cualquier otra información entonces este tipo de información nos está permitiendo entender que van a atacar BBVA y entonces podemos ponernos en contacto por decir hombre mira están hablando de ti ahí y bueno otras soluciones y otra parte de estos servicios es el threat modeling siempre se tiene que hacer un modelo de ataques que van a venir a por ti y este es un trabajo continuo porque tanto los ataques y los atacantes como nosotros estamos evolucionando bueno estos servicios MDR están como decía acompañando las soluciones bueno creo que esto sería todo un saludo ¡Gracias! 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 Déjame que te cuente tres cosas. Primero, queremos agradecerte tu tiempo y por asistir a este webinar tienes un regalo. ¿Qué te parece un fantástico ebook firmado por nuestros expertos en transformación digital? Pues ya es tuyo. En este link puedes descargártelo y empezar a digitalizar tu empresa si no lo has hecho ya. Segundo, quiero recordarte nuestro mapa mental para que nos conozcas mejor y sepas de primera mano todas las soluciones tecnológicas que ofrecemos sobre comunicaciones, audiovisuales, software, sistemas, data center, industria, transformación digital, ciberseguridad y formación. Y tercero, si te ha gustado este webinar te invito a que visites nuestra academia online aquí donde podrás consumir nuestro contenido tecnológico a la carta. Tenemos más de 200 vídeos esperándote. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.